...analista de la SES de Al Rojo Vivo, Jorge Bestringen, buenas tardes. Buenas tardes, querido. ¿Crees que se producirá una explicación por parte del emérito? ¿Crees que volverá a España o no? Hombre, espero que no vuelva. Espero que no vuelva, que se vaya ya de una puñetera vez. Se ha llevado todo lo que ha ido a llevarse. Dice, no, yo no tengo capitales en Jersey. Bueno, pues pregunte usted en Buenos Aires, o en la isla de Man, o en cualquier paraíso fiscal. Este señor es un sinvergüenza. Este señor no tiene derecho a volver a España y nos importa un pito su explicación. ¿Qué va a explicar? ¿Qué es lo que va a explicar? Si lo mínimo que ha hecho es delito fiscal. ¿Qué va a explicar? ¿Que en él el dinero le caía del cielo? Jorge, te tengo que preguntar, es la noticia sin duda alguna de la mañana. Moderna, la vacuna, dicen que eficaz 94,5%. Pfizer el otro día decía 90%. Los rusos dicen que 92%. La Sputnik, los chinos dicen que también alta eficacia. ¿Crees que estamos ante el principio del fin? Sí, de la pandemia sí, eso está claro. Eso está claro. No hay duda. Y la comunidad científica ha trabajado bien. Ha hecho todo lo que ha podido y a una gran velocidad. Habitualmente, de saber, se tarda mucho más en encontrar una vacuna. Luego, como antes ha dicho el especialista, atención, porque luego hay que encontrar los medicamentos para tratar a aquellas personas que a pesar de la vacuna o por no haberse vacunado, contraen una forma grave de la enfermedad. Pero sí estamos acercándonos a lo que podríamos llamar la transformación de ese coronavirus en un coronavirus más de la gripe. Ten en cuenta que hay muchos coronavirus, tenemos muchos coronavirus en el organismo, no solo ese o el de la gripe, hay muchos más. Por tanto, cuando se dice hay que convivir con él, pues claro, hay que convivir con él y con tropocentos más. Yo lo que sí quiero decir una cosa, porque es que me llega al alma. Cuando yo llegué a España, Franco, copiando a Mussolini, hizo el INI, que era la copia del ENI, Ente Nacional de Industria. Y Franco llevó a cabo una política de industrialización en España, las cosas como son. Que luego no se hiciera lo suficiente. Es posible. Lo que sí es verdad es que cuando llegaron los socialistas al poder con Felipe González, lo primero que hicieron fue desmontar toda esa industria. Esa es sagunto, son los altos hornos, son las navieras. En fin, había que transformar España en lo que la Unión Europea quería, que es que cada cual se especializara. Y entonces fue cuando España fue deliberadamente condenada a ser el sector turístico. Y decir, ¿qué es lo que España podía ofrecer? El sol y el jamón, punto. Bueno, pues mire usted, cuando vino la pandemia, jamón un poquito. Y sol ninguno, porque la gente no viene. Entonces, eso tiene que acabar. O sea, no es normal que España, por ejemplo, no produzca ni las propias mascarillas. Hay que diversificar. Hay que reindustrializar el país. Hay que dar marcha atrás sobre lo que se ha hecho de la caída de Franco. Si no, el problema sigue entero. En cuanto haya... Profesor, respecto a la pandemia. Tú dices que todo esto, la pandemia, la tensión, los últimos atendarios y jihadistas, el otro día te leían en la ABC con SOS3. Tú estás diciendo que Francia está al borde del enfrentamiento civil. Sí, 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 eso está claro ya. Pero por todos estos componentes de los que estamos hablando, tanta tensión hay. No, no, no. El componente fundamental es la inmigración. La inmigración, y además ahora, recientemente, esa puñetera manía que tiene el señor Macron de meterse en todos los ajos donde hay musulmanes. Por ejemplo, Oriente Medio, Mali, Argelia, Túnez. Claro, o sea, llega un momento en que tú dices, voy a hacer la estadística. No hay una sola noche en Francia en que no se asalte un comisariado. En que no se quemen camiones de bomberos. En que no se apedrean las ambulancias. En que no se atropelle a gendarmes y a policías en los controles de carretera. Es de locos. O sea, Francia, tú por la noche, solamente en París. Solo en París, solo puede circular por los barrios que hay. Pues el quinto, el sexto, el séptimo, el noveno, el once. Pero por los demás no. Porque sencillamente, se está llegando a una sociedad donde una parte de la sociedad no se identifica con el país. Pero sí se identifica con la teoría según la cual los blancos somos colonizadores, imperialistas, brutalizadores, heterosexuales, que oprimimos a los pueblos, a las mujeres, a los niños, tanto padre. Y esto no es posible. O sea, hay cosas, por ejemplo, que tú te das cuenta que no las puedes decir. Como le pasó al pobre Pepi, que intentó explicar a sus alumnos lo que era la libertad de español y le rajaron la garganta. Pero vamos, el miedo que hay en las aulas es enorme. Te tengo que preguntar también. Sí. Tú y yo tenemos una cuestión pendiente. Vale, elecciones estadounidenses, falta el estado de Georgia, pero parece que Biden ya. A ver, pero te voy a preguntar por partes. ¿Donald Trump acabará reconociendo su derrota o va a mantener hasta el final su posición de deslegitimar el resultado de los demócratas y de Biden? No, yo no creo que le admite a su derrota porque las informaciones que me están llegando a mí, al menos, son que hay casos muy raritos en los recuentos, ¿verdad? Y hay cambios de mayoría sorprendentemente rápidos en determinadas zonas. Y hay sitios donde se ha seguido votando después del día de la votación. Y ahí, concretamente, se atribuye esto a una empresa que en el artículo que te mandé esta mañana la menciono, que está acusada de haber rellenado urnas. No, no, no. No, huele mal. Estas elecciones huelen mal. Yo no digo que Trump huela bien, pero desde luego, desde un punto de vista electoral, el manejo de estas elecciones no ha sido lo correcto. Por cierto, que no es la primera vez... Pero, Jorge, de momento no han podido... Espera, espera, espera. Espera, de momento no han podido demostrar nada. Digamos, mucha denuncia... No, 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 sí, 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 están en ello. Bueno, están en ello. Vamos a ver lo que dice la justicia. Y el Supremo, además, está en manos de los conservadores. Mi pregunta es, Donald Trump, ¿quiere presentarse dentro de cuatro años o no? No lo sé. President Donald Trump no necesita presentarse. Se ha ganado las elecciones. Es decir, es posible que estadísticamente las haya ganado Biden. Por cierto, las ha ganado con el voto de izquierdas. Es decir, con el voto de Bernie Sanders. Los votantes de Bernie Sanders ya se van a enterar, como gobierno Biden, de a quién han votado. Que es un drama. Va a ser un drama para ellos. Pero si el país está trumpizado, ha cambiado completamente la economía, ha cambiado completamente la visión de la OTAN, ha cambiado completamente la visión de la mundialización, pide proteccionismo en todas partes. Que no, que no. Que ha vuelto, ha conseguido que Norteamérica se vuelva trumpista, aunque Trump no gobierne. Aunque, por ejemplo, Biden pudiese gobernar porque tuviese un voto más en el Senado, que está por ver porque no lo va a tener. Pero no, en este momento, América, desde un punto de vista del impacto de Trump, ha sido tan grande el impacto que no tiene marcha atrás por ahora. Solo la tiene estadísticamente. Pero en las mentes no la tiene. Yo todavía no consigo ver dónde ves tú los elementos de, digamos, de distorsión en estas elecciones, pero vamos a estar al tanto y lo seguiremos hablando. La apuesta sigue en el aire, profesor Mestringer. ¿Ves? Tú te das cuenta que la apuesta sigue en el aire, a pesar de que son los periódicos y la escalera de televisión los únicos que se han atrevido a decir que Trump había ganado. Los que lo suelen decir en Estados Unidos. No, no, yo voy a esperar hasta el 20 de enero, hasta que el nuevo presidente jure ante el presidente del Supremo, en las escaleras del Capitolio. No te hagas ilusiones, después del 20 de enero, el señor Biden tendrá que conformarse con el Senado que va a salir, que es el que manda realmente en Estados Unidos, el Senado, y no la Cámara de Diputados, no la Cámara de Representantes, y que evidentemente no le va a hacer la vida fácil. Pero no ha sido la manifestación monstruosa que ha habido en un montón de pueblos, en un montón de ciudades del país. Profesor Mestringer, un abrazo fuerte.